de la Corte Internacional de Justicia de la Haya le exigió este viernes a Israel evitar un genocidio en Gaza. Ese tribunal se pronunció tras la denuncia de Sudáfrica y ordenó adoptar las medidas que correspondan para que su ejército no siga cometiendo actos inhumanos contra el pueblo palestino. El organismo también determinó que Israel debe permitir que la ayuda humanitaria llegue a Gaza. No obstante, no se habló claramente de un alto al fuego, por lo que la decisión de la Corte dejó un sabor agridulce para quienes piden que esta guerra termine. Nicolás Maduro aseguró que los acuerdos de Barbados con la oposición de su país están heridos de muerte. El presidente venezolano dice que los opositores mantienen un patrón de violencia inaceptable que llegaría incluso a planes conspirativos en su contra. Sin embargo, Maduro expresó su esperanza de que sea posible reanudar las negociaciones que llevarían en consecuencia a que la aspirante María Corina Machado pueda ser su contendora en las próximas elecciones presidenciales. Los declaró en terapia intensiva, los apuñalearon, los patearon. Ojalá, le decía el doctor Jorge Rodríguez hoy, ojalá podamos salvar los acuerdos de Barbados y empujar a través del diálogo grandes acuerdos de consensos nacionales, de verdad, cara a cara, sin cartas escondidas, sin planes macabros, sin planes para asesinarme o asesinarnos o llenar de violencia el país. Ojalá.